¿Qué dormiste la almohadita? La almohadita Sí, para ponerle un poco de agua ¿Ya les duele su panita ahí? Sí Ahorita le dije a la Morelia Ya que pues el que ella dijo Que mamaron al niño porque estaba llorando Entonces esta le dije a la Este a Morelia Aquí era la almohadita que traíamos Para que le quede Para que le sucede un poco la panita Porque ya le duele Vamos a tener ahorita la La Morelia para que se lo compone De ahí de acá porque Estamos aquí adentro Bueno, aquí no me pongo este yo Porque igual no puede estarse solo Le está acostado ahí, entonces lo vamos a esperar Que le entrega La almohada Para ponerle también porque Sí le duele Ya pues Él se durmió un ratito Aquí esperando los resultados Que le va a decir El doctor Entonces le está mando un tiempo aquí Para ver qué Qué resultado, entonces Se durmió un buen rato él Estuve un buen rato ahí descansando No me molesté Se durmió un buen ratito Pues Porque le duele el pulo Entonces Vamos a esperar ahorita que Que venga el resultado Y pues a ver qué Que le va a decir Si le duele demasiado Como Ustedes vieron y escucharon Lo que les dijo el médico Que pues tiene una Una fisura Entonces vamos a ir A ver qué le vamos a poner Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Bueno entonces A ver Un cuarto de hora que le vamos a ir Un cuarto de hora Aquí estamos Y luego Un cuarto de hora Un cuarto de hora Y luego Un cuarto de hora Un cuarto Un cuarto de hora Keringa está ahí Un cuarto de hora Un cuarto de hora Y luego Que le equipara Nos vamos a ir Vamos a estar pendientes de los resultados para ver cómo manejamos porque es que es un número muy, muy, muy deteriorado. Ajá. Hay que ver cómo está su glucosa, hay que ver cómo está ello, ¿verdad? Porque hay que hacer una hematología para ver que todo esté bien, porque si no, no se puede operar si hay alguna variante, ¿verdad? Sí, pues hay que esperar los exámenes más que todo. Vamos a hacer los exámenes y cuando estén los resultados nosotros les explicamos para ver cuál va a ser el manejo y ya vemos si se programa o no una cirugía. Ah, ok, está bien, entonces siempre ahí nos va, nos tienen. Vamos a estar también ahí, ¿no? Ajá. ¿En el timadísimo? Con Roberto. Roberto. Ah, así se llama. Bueno, entonces vamos a dar tiempo que le haga su, le van a hacer los exámenes nada más, entonces de ahí vamos a ver qué va a pasar más adelante, vamos, Roberto. Ajá. Pues primero Dios salga todo bien, ¿verdad? Hay que pedirle muchísimo adiós, Roberto. Ánimo ahí, no se preocupe, yo sé que todo va a salir bien, Roberto. Ánimo, ¿no? Ajá. Primero Diosito lindo, pues le va a tener bien a usted, ¿verdad? No tenga pena, ahí siempre hay que confiar en Dios, porque imagínense, todo lo que le ha pasado a usted, pues, siempre Diosito lindo está ahí con usted apoyándolo, no lo deja solo, siempre está ahí, ya que a usted, pues, también le servía mucho a Diosito, ¿verdad? Entonces, este, él, pues, está viendo todo esto y ahí está siempre pendiente de usted, ayudándolo, ¿verdad? No lo está dejando solo. Sí. Esperemos en Dios que, pues, todo salga bien, ¿no? Roberto, ánimo, no se, no se ponga triste, no se ponga a empezar muchas cosas. Usted diga, yo soy fuerte y, pues, tengo que salir de esta, diga usted. Y no se, no se siente solo, porque aquí estamos nosotros para apoyarlo también a usted, ¿verdad? Ajá, no tenga pena, aquí estamos para apoyarlo, ¿verdad? Como siempre lo he dicho, no lo podemos apoyar con dinero, pero estamos acá apoyándolo en lo que podamos, ¿verdad, don Roberto? Siendo de compañía, alguna cosita que usted desea, pues, no tenga pena, pregúnteme, yo, pues, le hago el favorcito, aquí estamos para, para apoyarlo, pero somos un grupo, ¿verdad? Si usted, pues, quisiera algo, pues, dígame, yo, pues, veo cómo lo consigo, ¿verdad, don Roberto? No tenga pena, no se siente solo. Cualquier cosita que usted quiera, este, me lo puede decir, don Roberto, yo aquí, pues, vamos a ver cómo le hacemos para conseguirlo, ¿verdad? No tenga pena, ya que, pues, Kaylin, pues, también anda ya dando vueltas afuera, porque, eh, nos dieron una explicación que, pues, me imagino que Kaylin allá afuera, pues, está, está viendo que, que se va a hacer, ¿verdad? Porque es una decisión que, pues, ella lo tiene que ir a hablar también con los demás, a ver qué va a pasar, porque. Sí. Pero no tenga pena, Roberto, que aquí estamos nosotros para apoyarlo, no tenga pena, no tenga pena, su kaytío, ahí está también, sus kaytíos, aquí lo dejaron. Ajá. Ay, ahí están, aquí están sus kaytíos, miren, Roberto, aquí están sus kaytíos, don Roberto, que traía, aquí lo estamos cuidando, eh, no tenga pena, Roberto, primero Dios, todo salga bien, ¿verdad? Ajá. Entonces, como dijo el médico, el doctor, ¿verdad? ¿El médico? Ajá. Como dijo el médico, aquí hay que esperar los, los resultados y los exámenes que se va a hacer, entonces, ya ahí, pues, este, se va a ver lo que se va a hacer, ¿verdad? Entonces, y nosotros, pues, vamos a dar tiempo acá, porque se va a hacer esos exámenes y todo eso, entonces, ánimo, don Roberto, ánimo, no se preocupen, aquí estamos nosotros para apoyarle. Entonces, le vamos a dar tiempo al médico, a ver qué nos trae el resultado, ¿verdad? Y, pues, estén al pendiente, vamos a esperar, vamos a dar un minuto de tiempo. ¿Cuál es el que tiene este lado? Este, de este lado. Este. Ah, qué. Es el, el de este lado, si no lo puede mener tanto, porque le duele el, al mener. Este es como un examen, ¿verdad? Sí. O. Nosotros lo hacemos, pues, se lo mandamos. Ok. Bueno, ahí le vamos a dar el examen a Roberto, a ver qué, después de ahí, pues, vamos a ver qué, qué dirá el médico y el especialista que, qué le va a hacer esto, ¿verdad? Ya que, pues, aquí estamos, ya que, pues, aquí estamos, bueno, aquí estoy yo, porque, Kaelin, pues, está allá afuera, dando vueltas también, ¿verdad? Entonces, eh, le dije yo, que aquí me voy a quedar yo, eh, para cualquier cosa, yo le aviso, ya le comento a ver qué, qué le van a hacer, ¿verdad? Entonces, aquí estamos nosotros, vamos a hacer tiempo, a ver qué más, pues, le van a ir a hacer don Roberto, que, pues, aquí vamos a hacer otro pendiente, para cualquier cosa, le dije don Roberto. Entonces, vamos a darle tiempo, no creo acá. Acá le, lo mandaron para acá, Kaelin, eh, le vienen a hacer unos exámenes de unos aparatos aquí, me imagino que va a ser del, para ver si, o sea, es capaz de aguantar una operación, de qué le van a hacer, pues. Sí, ya le hicieron exámenes, sí, ya le hicieron exámenes, lo trajeron para acá, como a la mesa, como dijo el doctor, allá no está, este, él, está muy incómodo, por lo mejor lo tragaron para acá. Sí, como, ¿cuál es? Es duro, ¿eh? Es como, cemento, entonces, lo mandaron para acá, y le digo don Roberto, que le eche ganas a ver qué va a pasar, porque, solo Dios sabe lo, qué va a pasar, ah, porque, imagínense, los resultados van a decir lo que es, y, pues, ahí, la decisión ya va a ser de ustedes, pues, de familia, qué, qué van a hacer, porque igual, también la autora quería hablar con, con usted, con mi hijo, y la, la, si estoy familiar, no, le dije, soy compañero. Ah, cuando esté un familiar, me avisa para yo, pues, platicar con ella, decirle qué, qué de acuerdo van a llegar, pues, y, si se va a hacer eso, no, igual, pero hay que esperar también los exámenes para, para ver los resultados, cómo va, cómo va a estar. ¿Le duele un mister? Sí, pues. Sí, pues, ahorita está para ir a ir al baño, ¿eh? No puede, no puede ir, así, como, por ejemplo, van a orinar, porque no puede caminar. ¿Por qué? Porque, como dijo el doctor, pues, ese es el que maneja más el cuerpo, uno. Vaya, y también nos avisaron luego, imagínense. Y él aún dice que no se quería venir, también quería estar allá, solo así le iba a pasar dolor, no le iba a pasar, imagínense. No, así no le pasa dolor, no le va a pasar, imagínense. Más se le va a complicar, entonces, mejor. Es cierto, ahí, pues, ya, ya va a depender de los exámenes que le hicieron, porque sí, hace ratito le estaban haciendo uno, de aquí, de unos alambritos. Es, 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 es pequeño. Es, 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 es pequeño, pero, sí, lo tiene. Le afecta bastante. Es más, y a la hora de que usted le haga más, más fuerza, se le va a ir, alambritos más. Sí. ¿sabes qué le van a decir en el examen? porque los exámenes dijo el doctor que se va a ver todo lo que le van a hacer a él imagínense y si sea así va a estar internado me imagino va a estar internado como le digo a mi señor primeramente Dios pues todo salga bien imagínense Diosito lindo es cierto Diosito lindo siempre con nosotros cuidándonos como le digo que no se sienta solo porque imagínense que no han pensado muchas cosas que se relaje que no está solo aquí estamos nosotros para apoyarle no lo podemos apoyar con dinero pero aquí lo podemos apoyar con compañía o algo que él quisiera algún mandadito o algo estamos acá para apoyarlo imagínense ya ya tiene rato que estuvimos acá también entonces volvemos atrás aquí imagínense solo por el que él se levantó un poquito imagínense y como por lo que él está muy débil es lo que le friega un mister que está débil ya no es igual como los huesos de uno pues imagínense uno de patojo tú ya los huesos uno los tiene es algo duro ya cuando va por la edad de uno pues ya va bajando lo que es la energía bajando todo igual pues si uno se quiere no se cura tan rápido también porque los huesos están maciz cuando están más pequeños se les pega más luego porque están tiernitos los huesos en cambio uno así ya joven así como uno se quiebra ya el hueso cuesta que se le pegue pasan hasta años en silla de ruedas o con muletas y nunca que se le pegue se le va a pegar un día pero ya no queda como antes uno pues se menea y se va para allá que ya queda como un peligro uno no puede echar mucha fuerza porque una fuerza una caída vuelve a quebrarse otra vez o a zafarse porque y vaya que no lo llevamos allá donde dijo Marco para ir a sobarle porque igual por gusto le vea dolido más y ahí lo hacen duro porque cuando uno se soba pero igual yo creo que esa persona hubiera dicho que le era mostrar la edad porque se siente el golpe digo yo porque antes de sobar ellos les tocan a uno si aguanta o no aguanta pero a veces uno por decir no por no gastar un dinero o decir no no hay entonces no no me duele dice pero ja duele imagina solo cuando lo echamos a la camilla como hizo como que hizo así don mister no puede porque le ayudé al doctor yo porque lo trajimos para acá porque allá no puede estar como llegan más personas a eso llegan ahí entonces llegan a hacer exámenes y todo eso entonces mejor dijo el doctor porque para mí entonces que se hacen los exámenes todo eso entonces lo trajaron para acá al cuarto y el otro examen que le vinieron a hacer ahorita pues se lo van a enseñar a un especialista para ver que que le van a hacer ¿verdad? en un ratito minutos miren que minutos porque si yo estaba allá pero estaba pensando que mi papá ya se levanta pero ya ves que en un ratito ni tenía tanto tiempo no sino en plena grabación casi en los videos pues estábamos escogiendo la ropa allá para ponerlo ahí cuando llegaron cuando él se levanta pues yo como él también van a comer ya como están así ellos también no quieren perderse ningún por decirlo así vamos entonces no me gusta que uno lo haga de casa pero yo al menos no lo haga pero cuando él iba a caminar yo iba así atrás de él ayudándolo porque cualquier rato aunque sea algo le va a apoyar usted si se va para un lado con ellos los lobos yo pero como ahorita en un ratito que si en un ratito güey si nosotros solo íbamos a hacer eso y ya regresar para la casa porque por la situación que estaba un mister nos dijo regresar pero mire imagínense de la nada pues cabal mire ahí nosotros este alistando la ropita ahí este todos estábamos cuando pues yo vi que se le acercó la muchacha a la Hayley pero no le puse mucho caso porque todo estaba bien no había nada que diga que todo la muchacha estaba me iba a decir este ahí que ella escogió ropa ajá como ella estaba con meses de que ella quería escoger ropa pero ya había escogido unos ahí en la casa pero yo por eso pensé que a eso viene es cierto por eso cuando él llegó puede que se quede con el no puede que le gana que nosotros le vamos a dar tiempo a los exámenes que vengan y que le explican a usted y ahí usted va a ver en qué acuerdo van a llegar ¿verdad? entonces le vamos a dar tiempo nosotros por acá y pues tengan pendiente los videos a ver que le van a hacer a un mister que chequeo o que va a pasar al final entonces vamos a dejar ese video por acá y nos vemos en el siguiente y eso se le va a dejar ahí un rato ¿o no? no eso solo es un estudio un ratito nomás mientras se arrancan no vamos a acercarlo porque están haciendo su trabajo entonces de acá de lejos estamos enfocando ¿no? no no que está bueno entramos aquí a que la llamó a Kayden para el don Roberto tenía que ir al baño a Kayden pero imagínense ahorita cómo está dejala ahí lo levantaba entre los tres porque dice como lo levanté aquí así yo le digo pues imagínate vaya que estamos aquí para apoyarla que sea con esto porque así como a mí se le cuesta ahorita hacer ese ejercicio de agacharse y a mí todavía me duele la operación a mí todavía me duele la operación porque cuando me duele allá pues como yo la estuve dándole fuerza para que él lo pudiera ir al carro el otro día y si como por eso no puede echar mucha fuerza si ha hecho poquita ah por la operación si nosotros estaba esperando allá ahora estamos y llegó una ambulancia nosotras paquetillos atralaron Roberto rapito no dejamos venir para acá pero era que don Roberto tenía ganas ir al baño pero imagínense cómo está esta situación de que está pasando no puede caminar él solito entonces aquí entre los tres pues lo logramos llevar para allá ya está adentro también ah sí por el aire que no está encendido porque ahí aire acondicionado pero por un Roberto y no han venido ya tenemos rato de estar acá ya ya nos abrió la tarde es cierto porque eso es obligatorio de hacer esa operación también es en la ruta no lo que había esperado pero ahí usted decidirá lo importante es de que la operación voy a decir cuándo está saliendo porque tal hay una que vale 15.500 pero eso es un platino así como en la mano pero todo lo que ahí le va a costar caminar van a tener que hacer suficiente de tener lo que llevar a la mano porque no puede la otra es una prótesis que digo el doctor de que se la pone y después el siguiente día ya puede echarse más fuerza y digo por el material más resistente y más grueso como que más ser del pil vale un poco carito pero entonces como quiera lo que yo diga la verdad porque la primera operación vale 15.500 la segunda vale 18.500 que es la protección que el siguiente día dice el doctor que ya puede ya puede maniar el pil porque acá don Roberto el pil supongamos que aún está recto ahí pero como él tiene visurado acá entonces él el pil y por su edad no lo puede hacer así porque él también se le quedó más que todo no lo puede enderezar yo bien le dije aquí cuando lo toquen allá si bien se fue que no estaba raro por ejemplo que ponen una cañita záfana o con un golpe se puede en cambio de aire no se puede llegar uno lo inventaba estaba duro entonces para no ponerle fuerza no se que lo dañe más uno tomó una otra pero ahí sí también en el rumbo las hacen también no solo que lo que harás sabios aquí hay como moverse decía ya 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 le ayudo ahí va no quiere que se mandaron Roberto pero que le dieron una bata para que se lo pusieran bueno ya tenemos a Roberto ya lo ayudamos a ir al baño esta canilla miren por eso la tiene así no la puede levantar ya miren esta es la canilla y la tiene dura aún esa es la canilla esta si la puede mover cerveza ni los los dejo con esto si esto el lo tiene así aquí es casi donde uno echa más fuerza pues como así si yo dije que él cayó así así cayó y a le le cayó todo su persona encima y si te lo cayó una piedrecita cayó una piedra tú los resultados porque se está esperando lo que son unos resultados para ver si don roberto se va a poder operar vamos a ver oh si es cierto se raspó mira si se raspó está raspado está raspado y su papá va a que la mano no se la dañó tampoco o sea si duele un poco pero lo que se hizo ahorita de 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 está duro y lo más regazo cuando él va al baño después está va a roberto bueno miren este eso que fuerza conmigo pero lo que lo que lo que lo que lo que lo que ha fuera es que no te hecha de algo la 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 ha que la Y cuando llegamos a Roberto al baño, cargaba un sencillo, o sea, dinero sencillo, máximo que era como unos 80 quetzales, ¿verdad? Entonces, lo cargaba en su billetera y lo botó ahí en el baño, pues, porque lo cargaba en el pantalón de atrás de la bolsa. Y uno no se dio cuenta, entonces, como yo lo estaba sosteniendo a la ley, no me di cuenta. Bueno, que sea lo que Dios diga, don Roberto, y... Lo que pasa. Es cierto. Bueno.